Música 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 Vamos con el Linita 78 Rumbo a Fontana Música 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 A ver, el 8 V71 Se oye buenito, la última que esta abajo el vidrio No sabe, la pone feo pero Espero que lo puedan disfrutar así de espaldas Música Voy a agarrar la ninita. Déjame cambiar de lugar. Chábrale mi Toño, ahí está, mira, la proyectiva de deuda llegó a Campton, California. Agua Martín, Agua Martín, Cárdenas, ahí está, mira. Ahora sí, para que lo vea su sorprendedor, que hagas un buen video, pues ahí está lo mejor que te puedo mandar de video ahorita. Ahí está la maquinita, el 8B-31. Hasta que lo comparte con la gente de YouTube. Esta vida Martín, Toñito. como lo miras a toda madre mire gente martín cito cárdenas haciendo vídeo en vivo ahorita esperamos una vuelta por dentro esta mira como lo puedes ver 1978 vamos un poquito para dentro toñito para que la gente lo pueda apreciar un poquito voy a atravesar ahorita le vamos a dar una vuelta a todos los cables que están ahí pues la cabeza que tiene el radio pero no me gusta esos radio se los quitaba porque se quedaba prendido y se apagaba entonces lo tuve que desconectar pero ahí para allá los cambios esta vez de arriba un poquito acá adentro allá arriba tiene un problema con los cables hay que arreglar todo ese pedacito pero cosas sencillas esperemos no y aquí es un poquito por dentro no más viene con sus viene con sus cortinas en las ventanas mira para mayor probacidad le faltan asientos enfrente un alternador un arrancador el abanico de repuesto por el caso que se necesite parte del techo así está para que la gente lo vea para que no subas para que a ver todo bien el alambre si para el alambre bueno ahí esta la gente trabajando sale ¡Suscríbete!